Con nuestra bata blanca y bien puesta la nariz Nuestra misión todos los días es al paciente hacer feliz Y nuestra medicina viene del corazón Te brindamos compañía, con amor, con alegría Vamos juntos a la recuperación, somos doctor payaso Recetamos diariamente píldoras de abrazos Con jarabe de felicidad y por si acaso Uno que otro chistecito en solución Sonrisas en tabletas, el cariño por montón es parte de la dieta Lo tenemos claro que un doctor que se respete En la consulta entrega todo el corazón Aquí hay de todo un poco, hay doctores muy chistosos, otros medio locos Hay quien hace caras raras y no me equivoco Uno que otro si la tiene a poco no La brisa es analgésica, reír a carcajadas es como anestesia Es un anti-inflamatorio contra la tristeza Eficaz y casi como una inyección Somos doctor payaso Recetamos diariamente píldoras de abrazos Con jarabe de felicidad y por si acaso Uno que otro chistecito en solución Sonrisas en tabletas El cariño por montón es parte de la dieta Lo tenemos claro que un doctor que se respete En la consulta entrega todo el corazón La 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 Gracias por ver el video.